¿Cómo nació la colaboración con Vesta? Surgió porque la Vesta es una mujer muy poderosa y creo que es una canción que tiene muchos adverentes que a todos y a todes nos puede haber pasado algo como pelear con una amiga, con un amigo, con un amigue y haberlo pasado mal y después de darte cuenta de que en realidad esa persona es la que no vale la pena y que nosotros no tenemos que pelearnos por nadie entonces, esperen, pero para terminarlo, la Vesta y la Vesta cumple con esos requisitos porque es una mujer que va de frente si no, escuchen pastel Karen, ¿cuáles son los proyectos que se vienen a futuro o a mediano plazo? a futuro y a mediano plazo, vamos por los medianos los medianos son de aquí a un par de meses no, mentira, un par de semanas, no dos meses pero sí un par de semanas más entregarles otra canción estoy súper contenta con lo que pasó con Dime me generó un orgullo así como de verdad que no lo puedo describir con palabras porque era una canción que para mí significa mucho y además no me imaginé lo que significaba tanto para otras personas también pero el significado que le di yo en esta pasada fue distinto ya no era para una pareja era para conmigo la relación del Dime entonces fue muy bonito porque hay mucha gente que conectó con eso también así que creo que hay que seguir sorprendiendo así que los voy a sorprender